Las fuerzas que hoy se unen para apoyar este proyecto de nuestro amigo Chucho Paul Les vamos presentando a todos y a cada uno de ellos Tenemos allá adelante a una mujer que ha puesto alma, vida y corazón en este proyecto Micro, 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 eso, eso Híjole, es que de veras se puso nervioso el micrófono Una mujer que ha acompañado con todo a nuestro candidato Que ha vendido todo el apoyo del Instituto Político que representa Saludamos a nuestra amiga Presidenta de Confianza de Quintana Roo ¡Pámara Ruiz! Me acompaña también otra persona que se ha movido mucho Que ha estado caminando, visitando en todo el estado En Cancún no ha sido una excepción, me refiero al Presidente Estatal del PND, Quintana Roo ¡Global de Rooja! También tenemos a más gente bonita como Mónica Sánchez Presidenta del PND, a bienvenido Juárez Que de igual manera nos instalara con su presencia Muchas gracias Mónica Al Presidente del Partido Acción Nacional de Benito Juárez ¡Cristian Pérez! También por supuesto saludo y en general a todos los integrantes A todos los candidatos, a regidoras, regidores y síndico Próximos integrantes del camino de Benito Juárez De igual manera presentamos, por ahí lo tenemos trasfamadinas No lo ven ahí arriba, pero lo vamos a presentar Un hombre que ya le ha metido durísimo la campaña Para ser presidente a Chicho Polimereñero A Rubén Pachón, coordinador general de activismo Por supuesto también a otro integrante Invitado de lujo que viene desde el federal Y nos le retiene a nuestro amigo el diputado Víctor Avila Espinoza Por supuesto también al candidato a presidente Un hombre que ha caminado por Cancún Juan José Marín Saludamos y le damos la bienvenida con todo el apoyo, el griterío Con toda la emoción y el cariño A nuestro presidente nacional del BGFD Jesús Zambrano Griselma Y por supuesto amigos y amigas Al hombre del momento Alguien que ha estado tocando fuerzas Cuarenta y cinco días de lucha Detestó escuchar a todos Cada uno de los cancurenses Por ello y por muchas más razones Saludemos con el corazón A nuestro próximo presidente Jesús ¡Chicho! 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 Así es mi bando está comprado Por eso le decimos ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Que se escuche Cancún! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Así es Los días que nos restan No puro tráfico Amigos y amigas Porque con el país Y tu apoyo Haremos presidente A continuación Vamos a escuchar Un mensaje muy importante De parte del dirigente es el TRD, el Cinturón Afónico de San Diego, Leonardo Rojas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Más ánimos, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Es importante la presencia de cada uno de ustedes, sobre todo por la personalidad que tenemos, nuestro presidente nacional, que se da el tiempo de venir a Benito Juárez a presenciar esta fuerza y este músculo que tiene Jesús Zambrano, muchas gracias por estar aquí. También agradezco la presencia del dirigente municipal del PAN, Cristian, gracias Bárbara, nuestra compañera Bárbara, que confía en San Quintana Roo, y a todos los hombres y mujeres que están aquí, que son parte integrante de la familia. Pero más ahí, a nuestro próximo presidente municipal. ¡Chucho, ¿quién será próximo presidente municipal? ¡Chucho! ¡Chucho está presente! ¡Chucho está presente! ¡Chucho está presente! ¡Chucho está presente! Estamos felices porque ya falta poco. Falta poco porque la gente corrupta que está en ese ayuntamiento va a salir de Benito Juárez. ¡Chucho está presente! 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 por el PRD y por confianza por el color que más le guste pero más allá por eso, por Benito Juárez porque Benito Juárez merece y necesita un buen gobierno y con Chucho Pón lo vamos a tener, este es el segundo con Chucho Pón a la presidencia y eso fue el aplauso para el presidente del PRD, el Quintana Luz eso se escucha ahí con llevarlo por supuesto, también ahí se oye la porra no sé qué dicen pero dicen él es Chucho eso, eso él es Chucho señores Chucho Pón Chucho y se lo damos por supuesto a dos personas muy especiales que han contribuido enormemente a la campaña al proyecto y no solamente al político sino al de vida de nuestro candidato él nunca es catimado en decirlo y por eso es que lo vamos a decir saludamos a la señora madre de nuestro presidente municipal porque ya va a ganar la señora ¡Agrindirado! y por supuesto a su señora compañera de vida esposa ¡Leslie Ávila! y por supuesto escucharemos a continuación unas palabras un mensaje que tiene preparado con todo cariño para todas y todos nuestra presidenta estatal del partido confianza por Quintana Rock ¡Bárbara! ¡Nuestra amiga Bárbara! ¡Bárbara Ruiz! ¡Bárbara! Buenas tardes a todos muy buenas tardes al líder nacional del PRD gracias Jesús Zambrano por estar aquí presente por tener tan presente Benito Juárez Cancún muchas gracias a las mujeres que están aquí al frente donde Agrippina y Leslie compañeras y grandes responsables de la honorabilidad de mi candidato candidato Jesús Paul Chucho Paul tienes toda la confianza toda la confianza de Cancún en ti y eso se va a notar este 6 de junio este próximo 6 de junio van a salir hombres y mujeres responsables van a salir a emitir un voto de confianza y de conciencia bien importante ese voto de conciencia un voto útil un voto real por alguien que sabe trabajar muchísimas gracias Leo amigo porque hemos recorrido muchas cosas pero yo sí tengo algo que decir muy especial porque esta es la tierra que me vio nacer este es mi Cancún este es el Cancún de mis hijos de mi familia este Cancún merece necesita urgentemente alguien que sepa gobernar alguien que no experimente que no se vea solo bonito llame bonito que además de saber hablar y dirigirse y dirigirse sepa y tenga experiencia para gobernar y aquí lo tenemos con su soporte totalmente el respaldo ciudadano se ha notado hemos caminado contigo con esta hermosa planilla conformada también por hombres y mujeres de mucho valor que le aportan que le aportan a este proyecto de verdad es necesario que este 6 de junio seamos los primeros los primeros en ir a votar demostremos nuestra civilidad demostremos nuestro compromiso demostremos que somos más los que queremos un Cancún de bien un Cancún sin delincuencia que necesitamos un Cancún bien administrado una imagen mundial no puede tener esas avenidas no puede tener esos parques que recorrimos juntos y que nos dieron tanta pena no puede tener una parte insensible que no atienda a las mujeres necesitamos urgentemente necesitamos rescatar Cancún rescatemos Cancún este 6 de junio con Chucho Presidente Municipal gracias un aplauso para la Presidenta de Confianza Bárbara Ruiz cuanta verdad hay en las palabras de nuestra dirigente estatal del Partido Confianza por mi escalador y así también con esa misma verdad con esa misma franqueza con el equipo que también está entregándolo todo en este proyecto político para rescatar a Cancún escucharemos en representación de nuestro amigo Faustino Huicap quien es el dirigente estatal del PAN a nuestro dirigente municipal Cristian Pérez muy buenas tardes amigas y amigos quiero decirles y hablarles a todas las mujeres y hombres libres de Benito Juárez que este cambio ya nadie lo para el próximo presidente municipal será Jesús Paul hemos caminado grandes y muchos días de campaña donde hemos recorrido y hemos tocado manos manos de personas lastimadas que los han lastimado este gobierno no más corruptos en Benito Juárez no queremos más gobiernos que se sirvan de la gente ellos ya están flacos están enfermos están reumáticos y ya no pueden gobernar más Benito Juárez hoy el cambio que les hemos venido proponiendo es de una ciudad segura y una ciudad libre una ciudad donde tú puedas caminar una ciudad donde tus hijos puedan jugar en ese parque sin que tú los estés vigilando una ciudad donde tú puedas caminar libre en la zona hotelera donde no te tengas que preocupar por la seguridad y por seguridad pública que te puedan robar hemos hecho muchas propuestas tenemos y créanme al mejor candidato el mejor preparado una persona que tiene cuarenta años viviendo en esta ciudad que así como tú y como yo queremos esta ciudad él y veanlo bien va a ser el mejor presidente municipal que ha tenido este polo turístico de Cancún y él es Jesús Polo eso las palabras hijos no cabe duda que tiene toda la razón nuestro presidente municipal del PAN nuestro amigo Cristian y por supuesto también vamos a escuchar otras palabras con mucha verdad vamos a escuchar otro mensaje que también es muy importante en palabras con mucho corazón con mucha verdad una mujer que ha tenido un papel tan importante en la vida de nuestro candidato y él lo ha dicho innumerables veces orgulloso de donde viene así que escucharemos el mensaje muy especial y muy sentido de la señora madre de nuestro candidato la señora Agrippina Amor muy buenas tardes me da mucho gusto que me conozcan que conozcan a él también somos pobres no somos ricos esa es mi palabra y su palabra de él también me conocen en esta colonia porque aquí hace 40 años que estamos viviendo mis vecinos mis vecinas todos las conozco me conocen también le doy gracias a ustedes que salgan el día 6 de junio a votar a favor de Chucho Pol van a bajar a favor de Chucho Pol y eso es de verdad el mensaje de todo corazón de una madre pidiendo por su hijo y por supuesto pidiendo el respaldo y el apoyo de los vecinos y de todas las regiones de todo Cancún Benito Juárez por Chucho Pol señores y señoras a continuación escucharemos un mensaje también sumamente especial de alguien que ha venido desde lejos pero ha venido muy contento porque sabe que viene a acompañar a quien va a ser el próximo presidente de la ciudad más importante de México así que escuchemos a esta persona que nos va a ayudar a que ganemos porque vamos a ganar y me refiero a nuestro presidente nacional del PNL Benito Santana de Gama Robert quien lo ve terminando las regiones quien lo ve escuchando opiniones quien lo ve conquistando corazones que se двигa y mu hesa a dos de control de control de control de control Chuchuol, chuchuol, honestidad y trabajo, chuchuol. Chuchuol, aquí en Cancún, Benito Juárez. Vamos a ganar. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, todos aquí presentes. Todos los compañeros, compañeras que están allá, en los lados, aquí en el presidio, a todas y todos. En verdad, me da muchísimo gusto estar aquí, en una gira nacional, lo sabes bien, mi querido Bococayo Chuchuol, que hemos estado recorriendo el país entero, acompañando a nuestras candidatas y candidatos en todo el país. Y que no podíamos faltar a esta cita, con la historia, aquí en Cancún, para decirles a todo el país, desde aquí desde Cancún, que estamos con Chuchuol, porque Chuchuol será el próximo presidente municipal de Cancún, Benito Juárez. Estuvimos aquí contigo, en el arranque de la campaña, aquí en varias actividades, hace ya varias semanas, también, viniendo de otras partes del país, pero quisimos estar aquí, con Chuchuol, porque junto con nuestros amigos del PAN y con confianza, el PRD, sabíamos que estábamos apostándole a la mejor carta, con la que no nos íbamos a equivocar. Y estas semanas de campaña, 43 días, dijeron, 44 hoy, días de campaña, a 44 días estamos aquí, un día antes de que cierren formalmente las actividades proselitistas, para referendar nuestro apoyo, nuestra confianza, nuestra convicción, de que no nos equivocamos, cuando dijimos que la mejor candidatura y lo que más le convenía a Benito Juárez, municipio, a Cancún, particularmente como cabecera, era precisamente la persona de Chuchuol, el más acreditado, el que puede darle a Cancún las cosas que no tiene. Lo han dicho muy bien aquí, quienes han hecho uso de la palabra. Nuestros dirigentes del PRD, del PAN y de confianza, hemos dicho que lo que hay que hacer es rescatar, rescatar Cancún, rescatar Benito Juárez, de la podredumbre, del descuido, del abandono, en el que no han situado quienes, si tuvieran vergüenza, no deberían andarse queriendo reelegir y pidiendo el voto de la gente. ¿Con qué cara lo están haciendo? ¿Qué le pueden decir a la gente de que hicieron un buen gobierno cuando dejaron a Benito Juárez en el abandono? De veras, que además de todo esto, que la gente de Benito Juárez de Cancún lo sabe muy bien, además terminaron aliándose con bandas del crimen organizado, despojadores de propiedades, de departamentos, de todo esto que reprueba la ciudadanía, la gente. ¿Dónde quedó la lucha contra la corrupción de ese partido que dijo que eran los impulsores y los defensores de las mejores causas de la gente? Lo que han demostrado es que no saben gobernar, que lo único que les interesa son sus particulares, propios intereses, familiares, personales. Y así, como aquí en Benito Juárez, Cancún, también en el país han propiciado un desastre. Lo platicamos hace unos momentos con nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación. Aquí, en esta región del sureste, de nuestro querido México, esto de lo que nos enorgullecemos mundialmente, nacional y mundialmente, de lo que es, todo lo que significa el caribe mexicano, con toda la riqueza que tiene de capital humano, como todas y todos ustedes, y de todas las potencialidades naturales, de todo lo que significa esta grandiosa región del sureste mexicano. esto lo han dejado en el abandono cuando se vino la pandemia. todos los servicios, todos los servicios, todo lo que significan los micros, pequeños y medianos negocios, no los quisieron apoyar para que resistieran lo más duro de la pandemia. simple y sencillamente se olvidaron de ellos. y ahora precisamente por eso hemos estado caminando por todo el territorio nacional, para decirle a la gente, ni un voto a Morena, ni un voto a los que son responsables del desastre que está viviendo el país, del desastre del deterioro nacional, que además nos quieren llevar por rumbos en donde están peligrando nuestros derechos y libertades elementales esenciales para que sigamos viviendo en paz, en armonía. no queremos eso, hay que reorientar el rumbo al país. y les digo, y con esto avanzo hacia terminar mi intervención, que vamos muy bien en todo el país, que así como Benito Juárez, vamos a ganar, Chucho, vamos a ganar también la mayoría de las quince gubernaturas que estamos disputando en todo el país. y vamos a ganar, y vamos a ganar la mayoría de la Cámara de Diputados. vamos muy bien, vamos caminando muy bien y por el bien de México vamos a reorientar el rumbo del país. ¡Viva Chucho Pol! ¡Viva! ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva! ¡Viva Campo Un! ¡Viva! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! Muchas gracias. A ti, las palabras de este caballero, de este hombre de experiencia, que por supuesto ha estado recorriendo todos los rincones de la República, para saludar a todos los futuros miembros de los gobiernos de los estados, de los municipios, diputados federales y toda la gente del PRD y de esta coalición, de esta candidatura común, que por supuesto van a triunfar el 6 de junio. Pero eso lo vamos a hacer posible con el apoyo de todas y de todos. ¡Nadie puede quedar fuera! Los únicos que van a quedar fuera, son aquellos que han traicionado a la ciudad de Cancún y a Benito Juárez, aquellos que se han bañado de corrupción y le han cerrado las puertas a la ciudadanía. Por ello, que se escuche el grito de Cancún al escuchar el mensaje, las palabras y las propuestas de nuestro próximo presidente municipal. ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! ¡Viva Chucho! Crubales inmóviles al cabrón Quien lo ve caminando las regiones Quien lo ve escuchando opiniones Quien lo ve conquistando corazones Fish ha acercado y comienza a militar ¡Ya campeón! Chucho Pol Si voto, mi voto está contigo Chucho Pol Chucho Pol Honestidad y trabajo es Chucho Pol Este es un día de fiesta Un día de fiesta donde hay mucha felicidad Pero quiero nada más Me dieron un gran favor Voy a dedicar Este cierre de campaña Primero A los que Por COVID Ya no están con nosotros Y voy a pedir un minuto de silencio Y este cierre se lo quiero dedicar A dos grandes personas Que dieron alma Vida, corazón Y no pudieron llegar al final Para ver el triunfo Me refiero a Néstor Está en el cielo Nuestro delegado Nacional de Elecciones Y a nuestro buen amigo Carlos Cahuicha Villes Mi compadre del alma Mi hermano Y pido Un minuto De silencio En honor a todos Y todos Los que fallecieron Y perdimos Por el COVID En especial En especial a ellos dos Por favor En especial a todos Y a nuestro buen amigo Y a nuestro buen amigo Y a nuestro pick El cielo En especial a todos Y a nuestro Muchas gracias. Hoy llegamos a 44 días de haber caminado, 44 días desde que iniciamos con grandes sueños, desde que vimos la apertura. Gracias Néstor, gracias Carlos que están ahorita en el cielo y que nos están viendo desde allá arriba. No me resta más que agradecerles muchísimo a mucha gente que caminó con nosotros. Veo los rostros de ustedes, de cada una y de cada uno de ustedes. Veo esa fe que tienen en sus caras. Veo esas ganas de querer salir adelante. Veo a un Cancún que verdaderamente quiere hacer el cambio. Es aquí donde yo crecí. A mucha honra aquí en esta colonia, en la región 91. Aquí llegamos cuando recién nos pasamos de la región 61, aquí en la región 91. Repito, sin agua, sin luz, sin drenaje, sin baño. Con el orgullo de ser un cancúnense, de que con mis sueños, hoy vamos con cada uno de ustedes tejiendo para poder cosechar. El que siembra semilla buena, cosecha cosas buenas. Y que siembra semilla mala, va a cosechar cosas malas. Por eso doy gracias a Dios, de una mujer que me trajo en este mundo. Y que le agradezco que con sus valores y sus principios, aquí yo esté y decirle, Madre, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Madre, por guiarme. Dejaste de vestir, de calzar, de viajar y te dedicaste al hogar. Aquí estoy, Madre. No te voy a fallar, Madre mía. No te voy a fallar. ¡Presidente! 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 No he caminado solo. 44 días bajo el sol, donde hemos dicho, ha estado muy fuerte en las jornadas. Nos hemos quemado la piel. Pero repito, los sueños no se deben de quemar. Los sueños no se deben de perder. Los sueños deben de ser para que finquemos un rumbo con visión. Para que pensemos en nuestros hijos. Ya no tanto luchamos por nosotros. Luchamos por nuestros niños. Por nuestras mujeres, que son el eje central de la familia. A ellas les quiero decir, mujeres, ni una menos. Vamos a abrir las puertas del Palacio Municipal y van a ser escuchadas todas las mujeres de ahora en adelante. Quiero que le den un fuerte aplauso a hombres y mujeres que caminaron conmigo durante estos 44 días de mañana. Cerraremos con los 45 ya. Nuestra planilla, síndico, regidoras y regidores que están acá. Levanten la mano todas y todo. Somos pares, nadie es más, nadie es menos. Soy uno más, junto con ellos también. Quiero agradecer mucho la confianza que me han brindado. Decirles que los niños van a tener la oportunidad de caminar en las calles con la seguridad que siempre han pedido. Porque si tenemos seguridad, lo que queremos es que haya turismo, para que haya empleo, para que haya el alimento en la familia. Y si hay empleo hay bienestar económico. Y si hay bienestar económico, quiero que haya bienestar social. Por eso le agradezco mucho al partido Acción Nacional, a mi dirigente estatal Leobardo, Cristian del Acción Nacional, Leobardo del PRD, Bárbara de Confianza. Verdaderamente, gracias por esta confianza que me están dando. Gracias a estos tres partidos, que ahorita son tiempos de unidad, no son tiempos de divisionismo. Son tiempos de trabajo de cada uno y no deben ser de egoísmo. Tiendo el puente, y hablo claro, vamos a coordinarnos porque vamos a ganar este 6 de junio. Y el próximo presidente municipal, Chucho Pol, tiende el puente con gobierno del estado, para que podamos trabajar por Benito Juárez y por Quintana Roo luego. Chucho Pol, Chucho Pol, chucho Pol, con Juárez y móviles Paco Pol. ¿Quién lo ve caminando las lecciones? ¿Quién lo ve escuchando opiniones? ¿Quién lo ve conquistando corazones? Y se le acerca y comienza a jugar Chucho Pol. Chucho Pol, si voto, mi voto es Paco Pol. Chucho Pol, Chucho Pol, honestidad y trabajo es Chucho Pol. Agradezco mucho durante estos 44 días que hay alguien que ha aguantado la rutina, que ha vivido estrés, ha vivido estrés. Hemos trabajado hombro a hombro y de la mano por los niños, por las niñas, hombres y mujeres, por las y los adultos mayores. Si no fuese por ese empuje, por la fortaleza, por la unión que ha hecho mi familia, no sería lo que hoy soy. Por eso quiero que le den un fuerte aplauso a quien me ha aguantado, quizás, y no es fácil aguantar, a un político, al esposo. Me refiero a mi esposa, Leslie Ávila. Gracias, amor, por todo tu apoyo y felicidad. Y le agradezco de todo corazón, infinitamente, porque sé que lo has sufrido conmigo, sé que me has aguantado, sé que hemos tenido momentos muy duros, pero de todo corazón. Entrego mi corazón y vamos a restatar Cancún. ¡Vamos! 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 Esto que estamos viendo hoy es producto del esfuerzo, de la tenacidad de mucha gente que ha puesto su fe, que cree en Chucho Pol. Pero esto, Chucho Pol, y se los digo de todo corazón, yo no sería Chucho Pol si no fuese por un gran equipo que ha trabajado muchos años. Mi reconocimiento para activismo, ¿dónde está Pachón? Mi reconocimiento para el electoral, aquí está, vete Pachón, vete. Gracias, por electoral, por avanzada comunicación social, finanzas, gestión social, defensa jurídica del voto, todo lo que es activismo, ¿dónde está activismo? Nuestros coordinadores de distrito, de zona, seccionales, dejos de manzana, gracias por todo su apoyo, los LJs, los R6s. Arriba al distrito 1, arriba al distrito 2, arriba al distrito 3, arriba al distrito 4, arriba al distrito 5, arriba al distrito 6, arriba al distrito 7, arriba al distrito 8. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos a demostrar y a regresar la paz y la tranquilidad social a Benito Juárez! ¡Sí se puede! ¡Y vamos a demostrar que vamos a ser un gobierno que sea pegado a la ecología! ¡Que sea sostenible y que sea sustentable! ¡Sí se puede! ¡Y vamos a demostrar que vamos a reactivar la economía! ¡Que vamos a ser un gobierno del empleo para que no falte el dinero en el hogar! ¡Para que no falten los buenos servicios públicos! ¡Y eso quiero que le den un fuerte aplauso y lo ratifiquemos ante el hombre que hoy ha venido desde lejos y nos ha dado toda su confianza! ¡Me refiero a mi tocayo! ¡Nuestro dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD! ¡Jesús Zambrano! ¡Bienvenido, tocayo, a Quintana Roo! ¡Chucho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chucho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Chucho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Es así, Chucho, creo en ti! ¡Así hemos caminado! ¡Hemos tocado manos de la gente! ¡Hemos visto rostros! ¡Ha llorado la gente! ¡Hemos llorado todos! ¡Y lo digo abiertamente! Tomando el Palacio Municipal vamos a revisar el actual de este gobierno el actuar de este gobierno vamos a hacer auditoría y no le va a temblar la mano para afincar responsabilidad al gobierno corrupto que está en mitad porque el pueblo con el sudor de su frente sufre para ganarse un peso y no se vale que el gobierno se lo robe nosotros queremos que la gente se sienta orgullosa de estar en esta tierra no que digan me voy a ir de acá no tenemos por qué irnos se van a ir y se van a ir a volar los corruptos vuelan los corruptos de este gobierno y se van a ir a ir a movilizar a toda la gente y decirle a la gente que nosotros tenemos la mejor opción que Chucho Pol es un cancunense que aquí creció aquí estudié aquí me casé aquí tengo a mi familia aquí tengo a mi madre gracias a Dios tengo madre todavía aquí me quiero morir pero dentro de cinco días a estas horas ya estarán cerrando las urnas ya habrán cerrado las urnas y aquí vamos a demostrar en la colonia que vamos a ganar al tres por uno van a ver aquí en la región 91 gratos recuerdos tengo en este lugar porque cuando hace casi veintitantos años a esta región no se le había metido ni un solo peso yo fui diputado local construimos este domo metimos gimnasio al aire libre guarnición, pavimentación, banqueta y ningún otro gobierno le ha metido a la región 91 y le quiero decir a mis vecinas y a mis vecinos tienen en Chucho Pol alguien de colonia que aquí ha vivido sabe de las necesidades del pueblo y que vamos a trabajar y vamos a tener aquí un parque digno mejores calles alimentación, guarnición, banqueta mejor alumbrado pero le quiero decir a todas y todos los benitojuarenses que vamos a tener una ciudad digna donde tengamos el acceso de la entrada hacia Cancún con calles bien pavimentadas que no nos avergoncemos que yo quiero salir a la calle y que me digan Chucho todos estamos trabajando contigo y no que yo tenga que decirle a mi madre madre te mandaron muchos saludos ¿quién hijo? si supieras quién es tanto te están mandando saludos porque lo que yo quiero es que nos reconozcamos que digan juntos luchamos porque no es una obsesión y es un capricho mío ser candidato a presidente municipal es porque conozco los problemas y sé cómo los puedo solucionar por eso le he dicho a la síndico a las candidatas y candidatos a los que van a ser los posibles funcionarios de gobierno me han comentado cuando ganemos Chucho vamos a poner tu foto en frente porque nos costó ganar y yo les digo no no porque yo no soy el ídolo ni quiero ser el ídolo no nos confundamos yo no quiero que ponga mi foto allá en frente yo quiero que pongan la foto de sus hijas y de sus hijos y de su familia para que cuando ustedes los vean enfrente digan por ellos tengo que luchar con mi familia tengo que luchar me siento orgulloso de mis raíces me siento orgulloso de mis raíces ser pol ser mod de aquí de la península campechano de nacimiento yucateco por tradición quintanarroense por adopción mi hijo es quintanarroense por tus hijos por tus hijos por tus hijas por sus hijas por mi hijo por los nuestros yo les convoco este 6 de junio salgamos a decirle a la gente que somos la mejor opción no que Chucho Paul es el único que cada una de ustedes y cada uno de ustedes se va a sumar a esta transformación de este Cancún se va a sumar por apoyar a Puerto Juárez para que sea un puerto de encanto se va a sumar para que Bonfil se una también al desarrollo de Cancún de Benito Juárez ustedes se van a sumar para que también tengamos un bonito corredor cultural con la avenida Yachilán para que nos sintamos orgullosos de que la avenida Tulum y el primer cuadro es lo mejor también que tenemos junto con la zona hotelera para que nuestros hijos tengan una buena educación para que tengan una tableta donde estudiar para que tengan el internet para que la mujer reciba atención y no represión como lo han hecho estos gobiernos para que nuestros adultos mayores gocen también de los beneficios en trabajo que voy a hacer con mi esposa en el DIF en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en fin todo esto que estamos proponiendo vamos rumbo hacia la victoria vamos rumbo a votar este 6 de junio por el PAN por el PRD por confianza pero vamos a votar por nuestra familia este 6 de junio voten por Chucho Pol vamos rumbo a la victoria este 6 de junio vamos por esa oportunidad vamos por ese progreso es ahora rescatemos Cancún abrazos el 6 de junio hasta la victoria que viva Cancún que viva Benito Juárez que viva Puerto Juárez que viva Bonfil que viva Quintana Roo que viva México que viva México que viva México gracias nos vemos el 6 de junio así es señores y señoras como vamos con Chucho Pol así es para que dejemos de ser la venga de la corrupción y nos convirtamos en la capital de la honestidad y vamos a votar con Chucho Pol el Instituto 4 No sé, no sé, no sé, no sé Chucho, amigo, el distrito cuando está contigo Eso Para que recuperemos la paz Para que recuperemos dignidad a las familias de Cancún Por tus compañeros Vamos a votar el 6 de julio por Chucho Paul Bota por Gumbianza Gosta que goza que goza Bota por el FAN y por el PNC Bota por Chucho Paul Eso, vámonos ¿Dónde están los pequeños del distrito pueblo? ¡Fuego! Sí Gosta que goza que goza Esto es todo paisano Amigos de Cancún Channel Muchas gracias por seguirnos Mucha más en nuestras transmisiones No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel ¡Gosta que goza! ¡Gosta que goza! ¡Gosta que goza! ¡Gosta que goza!